Hola, buenas tardes, les habla Oscar Suárez aquí hay una nueva transmisión y les cuento un detalle interesante desde hace días estoy buscando a este personaje es un cantante, un intérprete, compositor, productor musical y lo estaba buscando ese día, Juan Carlos Calderón y no sabía por dónde andaba porque alguien me había dicho que que estaba haciendo cosas nuevas y que la historia de él era súper interesante y entonces empecé a llamar por teléfono a la gente por ahí y me lo encontré en casa de Carlos Sampling que hace pocos días hicimos una entrevista aquí de lo que está haciendo con su instituto de música, para decirlo de alguna forma y finalmente me encontré con Juan Carlos Calderón aquí lo tenemos en pantalla, voy a sacar la foto porque vamos a verlo en directo ahora ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Cuéntame Todo bien, todo bien, contento aquí de que me haya, me sorprendiste con esta ¿No? Contento que me hayas invitado al programa No, si ese día te estaba buscando ahí porque había visto el último video que hiciste y no voy a dar todos los detalles porque se los vamos a poner al final Pero, como hoy anuncié, has tenido un viaje increíble en la vida Tanto en la profesión como en los resultados que has tenido O sea, eres de Alamar, pero saliste un día y apareciste por playa Sí, sí Y después apareciste en Estados Unidos Y después, cuéntalo tú, mi estimado Cuéntalo tú, mi estimado Sí, sí, sabes que siempre hay personas que nacen para quedarse o sea, en el mismo lugar y no, no fue así Mi madre es muy, le gusta mucho esto de cambiar de sitio y eso, entonces viví en Alamar desde que era un niño o tendría, ¿qué? cuatro años más o menos y a los 17 años nos mudamos allá a playa en el municipio de Playa, allá en la playa de Mariana Pero bueno, quiero que sepas que todos los recuerdos los recuerdos más grandes que tengo son en esos 17 años que viví en Alamar porque fue donde crecí, donde hice mi historia e incluso con la edad que tengo todavía sueño más con Alamar que con este mundo actual o con playa Es que Alamar es muy pintoresco Yo soy de Guadalajara y yo tengo cerquita ahí también Alamar, Alamar es como dicen los españoles ellos tienen una palabra que a mí me encanta que es variopinto ¿Qué es mi variopinto? Ahí hay de todo Sí Pero igual, pero hay de todo también en tu sitio este es en Facebook después que te encontré por aquí busqué la página tuya de Facebook que tiene mucha gente que te sigue y que le gusta lo que hace y ahí esa imagen es de tu grupo actualmente de tu grupo Cuéntame Bueno, no, no esa imagen eso es un diseño que hice yo mismo Y el grupo eres tú mismo todo pero yo para un problema la gente se pide y bonita pero todos se parecen Sí Es que soy yo mismo en todas las posiciones Bueno, entonces vamos a empezar por lo último ¿Qué estás haciendo? Porque yo estoy por donde empezaste pero todavía no voy a Pues sí, vamos a empezar por donde? Por el principio Aquí todo tiene que empezar siempre por el principio Vamos a poner aquí ¿Cómo emberrancó tu vida musical? Guau, mira la foto que encontraste Esa foto fue precisamente en el año 85 tendría yo 20 años Estábamos en ese grupo ese grupo que como ves se llama Aries Fue la primera banda que estuve en la que participé cuando aquella época yo era incluso yo era hasta el más chiquito de todos me llevaba unos años Pero más chiquito de edad porque yo creo que más En edad, en edad, sí En tamaño creo que todos los demás eran más enano que yo Porque tú eres del extremo izquierdo porque hasta ahora el partido hasta el tour del partido es muy difícil alinear cuál eres tú ahí se parecen algunos pero Ajá El del pantalón blanco, ¿no? Sí, el del pantalón blanco que ya ni me parezco imagínate tú los años son los años Y entonces ¿Cómo fue después? ¿Dónde siguió la política? Ese era un grupo que que hicimos y cantábamos en aquella época canciones de conocidas ¿sabes? Había cuando aquel movimiento movimientos aficionados y entonces uno cantaba canciones de José Feliciano otro de José José yo cantaba canciones de Roberto Carlos Entonces en ese tiempo eso me marcó mucho y quedó como como la gente dice no, Juan Carlos el Juan Carlos el que imita a Roberto Carlos Entonces yo me yo me quedo así yo digo hay hay tantas cosas que contar con eso porque realmente me fueron sucediendo cosas a partir de eso ¿no? e incluso cuando grabé mis primeros discos con Casas Disqueras fueron versiones de por la mayoría versiones de Roberto Carlos llevadas a tiempo de salsa pero ¿qué pasó? yo nunca he grabado nunca he grabado ninguna canción de Roberto Carlos con con su mismo estilo o con la misma música que él hace o sea con el mismo fondo musical o pista como le llaman la gente siempre siempre han sido como covers ¿no? ya y ajá y entonces pero ¿qué pasó? que me han marcado mucho con eso y bueno como como ya mucha gente sabe tengo también mis 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 canciones no voy a decir que es una obra porque no es realmente obra obra lo que se llama obra no es no es pero la está fabricando la vas fabricando además los videos que al final vamos a poner no dentro del programa sino después que termine la o sea que cierra la bueno el cierre del programa este viene unos pequeños links que uno coloca ahí esto sale en youtube en facebook creo que no publica pero a lo mejor de esta historia de esta foto ¿por dónde va la ahí? wow eso eso bueno esa fue una orquesta que participé ya en los últimos años que viví en Cuba esa orquesta se llama Fiebre Latina actualmente todavía está está activa y se presentan allá en muchos lugares y esto fue a raíz a raíz de ese primer disco que hice con esas con esas versiones de Roberto Carlos y cosas así el director de la orquesta que es ese de la chaqueta roja me propuso me dijo bueno si grabaste el disco y ahora ¿qué vas a hacer? vamos porque yo no 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 pertenecía a la orquesta entonces yo le dije bueno si quieres trabajamos juntos y entonces ya entré en la orquesta y se montaron más cosas y no funcionó nos fue nos fue bastante bien e incluso fue fue la vía por la que más me di a a conocer allí y la gente que todavía lo recuerdo de esa época ahora ahora tienes otro grupo porque ya tengo aquí las imágenes del otro grupo que estás tocando ahora ¿qué estás haciendo con ellos? sí estos estos muchachos bueno aquí sabes que uno se presenta que bueno por este tema que estamos pasando ahora de y esas cosas todo está frenado pero sí cada vez que me presento en algún lugar siempre lo hago con con estos muchachos y a veces a veces varía ¿no? ¿sabes cómo es aquí? que los músicos no no por lo general no son fijos de una de una banda ¿no? se se mueven ¿no? y y nada lo que hacemos es divertirnos cada vez que nos juntamos divertirnos pasarla bien y y hacer una música que a la gente le gusta y estuviste en una época por Nueva York tocabas ahí en en restaurant en barrio eso es Nueva York es encantador me imagino porque yo estaba visita una sola vez pero vivir y trabajar en un avión estuve dos años dos años por allá o sea no tenía esa experiencia todavía de este de este país porque llevaba llevaba ya dos años aquí viví dos años aquí en Miami y eh tengo familia ya o sea una familia primos de mi madre una tía de mi madre que bueno ya no está pero que vivían allá y y me propusieron ¿por qué no vienes para acá? que aquí hay muchas oportunidades de tocar y y eso hice incluso eh uno de los primos de de mi mamá tenía un amigo allá que tiene un un centro nocturno allí donde que no ahora te soy sincero no recuerdo el como se llamaba no pasó el tiempo ya pasó mucho tiempo el caso fue que estuve dos años y y a mí me encantaba me gustaba mucho pero el tema del frío sí me tenía y y sabes acá acá en Miami esto es una ciudad que que tiene mucho que ver con nosotros con con nosotros cubanos tengo aquí es donde tengo casi todos los amigos mis hijos todos están aquí entonces ya a los dos años regresé para acá y ya eh empezaste tu carrera como intérprete después sí compositor y después eres productor y para rematar te encantan los Beatles porque se ven aquí en la pantalla ahí está los Beatles entonces pero yo creo que no hay no existe un músico que no que no tenga que ver con los con ellos no los Beatles son son la escuela son la escuela son a partir de ellos todo todo cambió la música se revolucionó e incluso incluso para no hacerte algo mira mira si es así que mira acá los tengo por acá los tengo por acá por lo que eh eh estoy escuchando a veces su sabe este este es mi mi pedacito de eh mi casa es este pedacito que tú ves aquí quiero decir la mía personal donde yo me paso el día trabajando haciendo mis producciones y mis cosas y me paso la mayor parte del día aquí sentado ¿no? y pensarás que es mentira eh a veces tengo la cabeza tan atolondrada que me me recuesto aquí a la silla y miro la foto de los Beatles ya y y como que me activo de nuevo ¿no? como que me da me da ganas de te da energía te energiza esa es la palabra dirían los españoles pero mira también para energizar a la gente yo te he puesto aquí este esta imagen de tu canal en Youtube porque la gente te especifique bien Juan Carlos Calderón Aliaga porque hay otro hay otro español que también se llama Juan Carlos Calderón y entonces imagínate con esta bronca ir a buscar a Youtube y te pones Juan Carlos Calderón si no es más viejo o más viejo que tú va a salir primero claro cuéntale a la gente sobre Juan Carlos Calderón aquí en en Aliaga ¿no? bueno eso me ha pasado también que Juan Carlos Calderón aquel que bueno ya no no está vivo ¿no? él murió era un compositor tremendo cantaban sus temas Luis Miguel bueno muchos muchos artistas casi todos los temas de los Mosedades y que me ha pasado a mí que me he encontrado personas que me han dicho oye tú sabes que oí el otro día a Camilo VI cantando una canción tuya y yo me quedo y yo me quedo y yo me quedo y yo me quedo que ese es el otro Juan Carlos Calderón que que por eso fue que tuve que poner mi segundo apellido ¿no? Aliaga que incluso mi página de Youtube no dice Aliaga dice Juan Carlos Calderón Cuba porque si ponía Juan Carlos Calderón solo salía la página de él ¿no? sí pero este es el sitio tuyo aquí estoy mirando aquí ese es el sitio sí y ahí hay mucha hay una de las melodías que no puedo rodar aquí ahora porque porque no tengo los derechos autores aunque seamos amigos pero no puedo rodar nada de eso pero tengo aquí una foto que quiero rodar y entonces mientras estamos hablando aquí yo voy a buscar aquí a ver si encuentro una foto que me llamó la atención ok yo quiero que me hables de esto háblame de esa foto ¿qué causa es? ah bueno bueno esa foto forma parte de uno de los videos musicales que está ahí en Youtube de un tema que se llama Primavera de mis días entonces yo convoqué a a estas muchachas que maravillosas que son son músicos mi hija que es esa que ves ahí a mano derecha con la guitarra bien toca la guitarra eso y bueno Joel Joel que está tocando ahí en ese video está tocando la batería Joel un músico percusionista excelente toca con Ricardo Montaner pero ahí en la foto esa no se ve Joel ahí ya ven ahí nada más que nos vemos se ve acerca a la chica de la tumbadora y la chica de la guitarra creo que es la misma chica ¿no? no, no, no la de la guitarra es la hija mía y la otra es la otra muchacha y la otra es la gemela parece en el video tienden a confundirse un poco pero no está bien eso ahí entonces ¿qué estás haciendo ahora en estos días? cuéntame exactamente ¿qué estás haciendo? en estos días de encierro como decimos nosotros estoy haciendo muchas cosas aquí en aquí en casa y bueno ahora acabamos de acabé de grabar una canción con una muchacha con una excelente cantante que se llama Magilea Álvarez lo estamos estamos mezclando el tema o sea ando en varias cosas a la misma vez y a veces me dicen ¿por qué tú no terminas una cosa y empiezas en la otra? es que no puedo yo me levanto por la mañana y cuando me siento aquí digo hoy no tengo deseo de continuar con esto voy a hacer esto otro por otra parte estoy editando un video de una canción que hicimos cinco cinco artistas de cubanos ¿no? que es una canción que está hecha precisamente a Cuba la hizo la compuso ¿te acuerdas aquel compositor de Quijano? ya entonces ahí estamos ¿De Quijano? sí estamos estamos Ricardo Quijano estamos haciendo en el tema cantamos Ramoncito Ramoncito como lo conocen los cubanos su padre Ramoncito está también Dani Lozada que cantaba en la sala en la cabanera Lázaro Reutilio el hijo de Selena González está Coco Freeman un excelente cantante y bueno estoy yo y ya grabamos grabamos el tema el fin de semana pasado lo firmamos o sea hicimos todas las tomas y esas cosas y ahora mismo estoy en ese proceso de edición esas cosas a ver si sale pronto y por otra parte también estoy haciendo otro trabajo con Carlos ya hicimos ya hicimos uno ahí fue encontré sí es el tema o qué será qué será que andan suspirando un tema de Chico Huarque muy conocido obviamente pero como yo estoy haciendo quiero hacer un proyecto con esta música brasilera quería hacer diez temas de los artistas clásicos o sea Galetano Veloso Iván Lins Javan tengo escogido estos dos temas de Chico Huarque que Carlos Carlos Sample lo está haciendo todo o sea vocal todos los instrumentos y estas cosas entonces ahora grabamos a pesar de usted que ahí lo tengo no lo hemos firmado todavía el video pero va a salir van a salir esas tres cosas a la misma vez pienso poco a poco así de presentarme en la calle y eso todavía todavía no pero ahora otra cosa otro inventimento que yo encontré tuyo es este Alfonsina y el mar eso es un súper clásico en tiempo guaguancó cómo se te ocurrió está en YouTube lo pueden buscar ahí no lo puedo mostrar por la por la descubierto en YouTube pero cuéntame bueno eso fue si tú supieras que yo desde que desde que era desde que era niño pienso que no bueno siempre siempre cantaba me gustaba todo esto de cantar pero nunca canté canciones infantiles lo que cantaba era canciones de de adultos no tú sabes que esto de los programas infantiles y estas cosas vino hace un hará un tiempo ya bastante largo en Cuba para acá pero cuando yo era niño que tengo 55 años los programas infantiles así con canciones esas cosas no 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 existían no y entonces todo lo que yo escuchaba en la radio de Charles Arnabur no sé esas cosas eran lo que uno cantaba entonces Alfonsina y hermano es una canción que conozco desde desde que era muy muy jovencito muy muchacho y y la cantaba de niño y yo siempre quise grabarla siempre quise grabarla la canto siempre que me presento eso con la guitarra o con alguna banda eso pero se me ocurrió hacer esto esto así con en este tiempo de Yambú o Wawankó como le llaman como suele llamarle la gente y nada pienso que el resultado quedó bastante aceptable no yo lo estoy escuchando ahí no lo puedo no lo puedo transmitir mientras está en el canal por las restricciones pero entonces vamos ahora ya a ver si encuentro una foto que estoy buscando aquí ahora esta si cuéntame esto es una historia como dicen las películas es una historia real con esta foto a ver wow ese bueno ese Francisco Céspede que todo el mundo lo conoce Pancho y yo somos muy amigos de hace más de 30 años nos conocemos o sea tenemos tenemos historia de nuestra nuestro tiempo allá en Cuba de cantar en muchos lugares cantábamos juntos en el mismo show pero fuera de fuera del trabajo también andábamos juntos en la calle en aquellos tiempos hasta el año noventa noventa y dos creo que fue que él se fue a México y ya después yo seguidamente en el noventa y cuatro también voy a México y nos juntamos allá estuve unos días por allá por su casa y después de tantos años yo hice esta canción que a la que se llama eh solo cinco letras y se la se la enseñé y le dije Pancho que tú crees de este tema no sé qué cosa lo hacemos juntos y me dijo me encanta vamos a hacerlo entonces ahí está ahí también está eso también está en YouTube es así como sí entonces ya voy casi cerrando porque me queda solamente un detalle ahí que que está una imagen muy bonita debe estar aquí atrás aquí está ¿qué tenemos ahí? cuéntanos ya estamos casi en el cierre y ese esas son dos fotos que voy a mostrar ahora mientras tú lo explicas lo narras y lo disfrutas por las razones que la gente se da cuenta y después ese es el video que voy a rodar después la despedida que ya lo puedo si tú me lo permites como una de las miniaturas que se ponen al final para promover otro video de uno mismo de ese canal o de otro canal en este caso por contencia y por conveniencia es rodar ese video que está precioso y además muchos detalles que tú me los cuentas ahora a mí y a la gente que nos está siguiendo gracias a ver ¿cuál es el que tienes ahí? porque todo esto ha sido sorpreso ah sí, sí eso es bueno una canción que yo le hice a mi hija Rachel cuando ella estaba cumpliendo los 15 años incluso el día que lo el día que lo posteé el video yo escribí y puse una nota diciendo bueno el día que llegara a los 15 de mi hija no tenía algo que regalarle que quería regalarle algo que le durara para siempre ¿no? y que incluso hasta el día que ya yo no esté que eso se mantenga intacto que lo puedan ver sus hijos sus nietos y le hice esta canción ¿qué pasó? que de que hice la canción la gente va a ver el video y va a decir pero ahí no tiene 15 años no ahí cuando cuando lo filmé el video ya ahí tenía 20 años entonces le hice ese tema a Rachelita es una de mis canciones más que más yo amo y sí eso gracias te agradezco mucho por por escoger ese tema no además tienes una trayectoria súper interesante además que no lo contamos y fuiste te graduaste de economista y después el músico eso va a pasar a mucha gente exacta de los números para la cultura para la música para el arte para escribir entonces fuiste intérprete y después pasaste a ser compositor te gustaba entonces empezar a escribir y a componer y después entonces ya terminaste terminaste no seguiste continuaste como productor y entonces es una historia interesante es una historia real y que me has dado la posibilidad a mí gracias a Sampling que fue el que me dijo él anda por aquí te lo voy a encontrar ahí porque yo lo estaba buscando hace tiempo un día te vi en algún lugar y dice hombre donde estarás Juan Carlos Caterón el cubano como yo decía para deslindar frontera y entonces así te encontré y bueno nada si quieres decir algo para decir adiós despedida del hasta luego porque ya antes de despedirme quería darte nuevamente las gracias por invitarme por invitarme aquí a tu programa que pienso que me he sentido me he sentido chévere y nada decirle a a la gente que nada que ahí está la página de YouTube está mi página de Facebook donde siempre pongo cuando ya empiece a presentarme siempre pongo los anuncios y eso para que para que vaya que siempre se pasa bien siempre se pasa bien gracias Juan Carlos gracias por tu tiempo y gracias a ti por todo por tu obra por ser amante de los vitres por ser un habanero y por encima de todo ser un cubano por tener una hija tan bonita por tener una esposa que ahorita pasó por ahí cuando estamos ensayando también te felicito porque todo te ha salido bien y eso me alegra a mí también porque anima a los demás a vivir y a tener un futuro mejor así pasarla bien pasarla bien muchas gracias por tu tiempo y ahora voy a rodar la despedida con esta historia de switcherman que uno se convierte después nos hablamos por interno después que yo termine la producción para hacerte unas preguntas sobre otro tema pero nada muchas gracias nuevamente gracias nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.